Te agradezco mucho. Señores, vamos a preparar hasta el milkshake. 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 Leche. Tenés cuidado. Tengo los muffins de pizza dentro del horno. Ya con la muzarella ahí lo estás viendo. Y esto es muy fácil. Mirá. Cinco ingredientes. Leche, obviamente. Ahí voy. Vamos a hacer que nos dé para hacer bastante, ¿no? Leche. Helado. Helado de vainilla. Mirá. Ahí. Chicos, no me quiero olvidar de algo. Le quiero mandar un beso enorme a Beto. A el morrocollo que cumplió años. Un beso enorme a Betito que cumplió años. Beto, Claudia, a todos los chicos del morrocollo. Un beso enorme. Qué lindo lugar. Lindo lugar. Ahí vamos a volver, por supuesto, como siempre. Señores, helado. Leche. Leche. Voy a aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo. El chocolate. Tengo que necesariamente aprovecharlo. Ponelo un poquito más. Tengo que aprovecharlo. No. También. Dulce de leche. Es light esto, ¿no? Es bien light. Es bien light. Y mirá. Por supuesto. No puedo desaprovechar. Obviamente. Hielito. Hielo. Hielo. Esta. ¿Cómo que va a llevar Bechamel? ¿Cómo va a llevar Bechamel? Me están diciendo que lleva Bechamel esto. Por favor, les pido. Señores. Y a mezclar. Puede suceder esto. Que quede algo de dulce de leche pegado en la pared de la licuadora. Vos destapás un poquito. Y haces esto. Y es el chocolate también, ¿eh? Saludos al Meji. Ahí. Esto, si querés, también le podés agregar más hielo y te va a quedar más cremoso. Señores, esto, aunque usted no lo crea, ya está pronto. Vos creo que querés con más chocolate. Un poquito más de chocolate. Sí, mirá. Si vos lo querés con un poco más de chocolate, vos tenés que hacer esto. Servirlo. Así, bien helado. ¡Maravilloso! Imaginate los sabores de esto, ¿no? Ahí. Mirá, dio para un vaso más. Y si querés, le agregás un poquito más de chocolate. Ahí está. Y te va a quedar espectacular.